Este webinario se titula Trabajo decente y economía social y solidaria en América Latina y el Caribe. Avances y desafíos a partir de la resolución de la ciento décima conferencia internacional del trabajo de la OIT. El webinario es organizado por el Grupo de Trabajo Interinstitucional de las Naciones Unidas. Para la Economía Social y Solidaria, que se está constituyendo en América Latina y el Caribe. Es un grupo de trabajo que lleva ya varios años trabajando, pero que en estos momentos está empezando a tomar matices regionales, con pertinencia regional. Entonces, esta es la primera actividad pública y estamos muy agradecidos de todos los asistentes y de todos quienes han aceptado participar como panelistas, como ponentes. Tenemos a varios institutos de economía social y solidaria y de cooperativismo en la región y también a varios organismos de las Naciones Unidas que trabajan en la región. Así que, para dar una introducción, quiero dejar con usted a Roberto Valén, quien es director regional para América Latina y el Caribe en la Oficina de Coordinación del Desarrollo de las Naciones Unidas. Roberto, muchas gracias por estar acá con nosotros y te dejo la palabra. Muchas gracias, Felipe. Espero que me escuchen bien. Pienso que sí. Bueno, mil gracias. Ante todo, bueno, decirles que es un enorme placer estar con ustedes y poder abrir también este webinario. Es un honor, verdaderamente. Bueno, es un webinario organizado por la CEPAL en colaboración con la OIT, la Red Intercontinental para la Promoción de la Economía Social y Solidaria, la RIPES, y la Oficina de Coordinación del Desarrollo de las Naciones Unidas para la Región de América Latina y el Caribe, basada en Panamá, que, bueno, me honra también representar. La actividad interagencial se propone discutir retos, oportunidades de la economía social y solidaria como herramienta para promover el trabajo decente y el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe. Y esta es sumamente importante, dado por distintas razones, ¿no? Sobre todo considerando el creciente impulso que este sector de la economía y esta herramienta de política pública ha tenido recientemente a nivel nacional, regional e internacional. En primer lugar, también decir que es la primera actividad a nivel regional en América Latina y el Caribe que se organiza en el marco de las actividades del Grupo de Trabajo Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre la Economía Social y Solidaria, ¿no? Un grupo que se constituyó en Ginebra bien antes de la reforma del sistema de las Naciones Unidas, reforma del sistema de desarrollo de las Naciones Unidas y que ha sido precursor de la cooperación entre agencias, fondos y programas de la ONU y entre las AFP, claramente, y la sociedad civil. En segundo lugar, también es importante celebrar y, ¿por qué no?, los avances logrados en el contexto de la 110 o, no sé cómo se dice esto, 119, ¿no?, Conferencia Internacional de Trabajo de la OIT en junio de 2022, que culminaron con la adopción de la resolución y conclusiones relativas al trabajo decente y la economía social y solidaria. Nos parece también muy importante que los expertos, las organizaciones de coordinación y los responsables políticos de los países de la región puedan discutir de las implicaciones de la resolución y armar una hoja de ruta en cada país, conocer los diferentes puntos de vista de otros países de la región y enriquecer las discusiones globales con una mirada desde América Latina y el Caribe, ¿no?, un aterrizaje hemisférico, digamos. En tercer lugar, nos parece también que hoy más que nunca las fortalezas y ventajas de la economía social y solidaria, ¿no?, en relación con el modelo económico tradicional, podrían también contribuir a reconstruir mejor desde la crisis de la COVID-19 y también, ¿no?, de los otros círculos concéntricos de emergencias y crisis y promover la plena aplicación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, porque aquí no hay atajos. Hay que tomar de blanco la Agenda 2030 para esto y entre ellas quiero destacar particularmente la capacidad de hacer negocios respetando valores centrados en las personas, favoreciendo resultados más equitativos, el liderazgo de las mujeres y el empoderamiento de grupos desafavorecidos y vulnerabilizados por el contexto, la tendencia a internalizar los costos sociales y a veces ambientales de las actividades económicas y, en cambio, también crear impactos sociales y o ambientales positivos en sus territorios, contribuyendo claramente también así al desarrollo económico local inclusivo y sostenible. La notable resistencia a las crisis, particularmente evidente durante la crisis financiera, y económica del 2008-2009, durante la cual las cooperativas financieras sobrevivieron a tasas porcentuales mucho más altas que los bancos y seguro de propiedad de los accionistas, también es un elemento que hay que destacar. Y finalmente, para ir acabando y terminando, les deseo enorme éxito y espero que las discusiones de hoy puedan inspirar una hoja de ruta regional y hojas de rutas nacionales también ambiciosas e impactantes. Entonces, gracias a todas y todos y quedo atento. Y bueno, veo ahí Fulvia también, aprovecho para saludarla, disculpen, es mi amiga. Saludos, Fulvia. Bien, muchísimas gracias Roberto por tus palabras de aliento. Esta es la primera actividad pública, como tú bien decías, y esperamos poder seguir desarrollando actividades también dentro del sistema de los organismos de Naciones Unidas y con los institutos cooperativos y de economía social que ya nos acompañan. Así que, para ir de lleno al plato principal de esta sesión, quiero presentarles a Olga Orozco. Olga Orozco es la jefa de proyectos de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, que es el organismo que ha emanado esta resolución relativa al trabajo decente y la economía social y solidaria. Y Olga, Olga trabaja en la oficina de la OIT para América Latina y el Caribe. Así que, escucharemos a continuación un resumen, una síntesis de esta recomendación y resolución que ha sido muy importante y va a ser muy importante seguramente para sistematizar un esfuerzo global en favor de la economía social y solidaria. Así que, Olga, muchísimas gracias por estar acá y te dejo el micrófono. Encantada, Felipe, muchas gracias. Gracias a la CEPAL. Un saludo para los colegas de Naciones Unidas y para todos los presentes, las personas que están interesadas en este tema a lo largo y ancho del continente. Un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, empezar por decir que el tema de la economía social y solidaria está presente en la OIT desde sus comienzos. La OIT empezó en 1919 y en 1920 ya tenía un mandato y un liderazgo en el tema de la economía social y solidaria. Esto incluye también el tema normativo. La OIT tiene tres instrumentos normativos que hacen referencia a las cooperativas. Por ejemplo, la recomendación sobre la promoción de las cooperativas, la recomendación sobre la transición de la economía informal a la economía formal y la recomendación sobre el empleo y el trabajo decente para la paz y la resiliencia. Entonces, con esto decir que esta discusión que se dio alrededor de la 110ª Conferencia Internacional del Trabajo para nosotros como organización es muy importante. Es el primer debate de alto nivel que se da sobre el tema en el sistema de Naciones Unidas y lo que vemos es que hay un gran momentum para una resolución de Naciones Unidas sobre el tema. También vemos que la Unión Europea acaba de adoptar un plan de acción en economía social y solidaria en el 2021. La OCDE adoptó recomendaciones. O sea, que es un tema que realmente está bastante presente en las discusiones que estamos teniendo a nivel de las organizaciones multilaterales e internacionales. El contexto general bajo el cual se condujo esta discusión tiene mucho que ver con la creciente atención que se está dando a los modelos económicos centrados en las personas. Por ejemplo, las últimas resoluciones de la OIT sobre el trabajo decente hablan de que hay que tener las personas en el centro del trabajo. Entonces, esto va todo ligado también sobre la creciente diversidad de los modelos empresariales que más y más tratan de combinar o combinan objetivos sociales con objetivos económicos y ambientales. Por ejemplo, durante la pandemia del COVID-19 se dio que hubo un mayor reconocimiento del papel de la economía social y solidaria durante la crisis. Esto también lo vimos durante las crisis financieras mundiales. Y en general se ha visto en las cooperativas como una oportunidad y como un tema pertinente para desarrollar resiliencia en caso de crisis como, por ejemplo, nuevamente la pandemia. Entonces, bajo este lente, digamos, se dio la discusión en la Conferencia Internacional del Trabajo y básicamente se trataron cuatro puntos que son los que voy a seguir yo durante mi presentación hoy. Lo primero fue cuál sería la definición universal de la economía social y solidaria. Lo segundo es cómo la economía social y solidaria puede contribuir al trabajo decente y al desarrollo sostenible. Y de ahí parte cuáles son las tareas entonces que quedan tanto para gobiernos como para organizaciones de empleadores y trabajadores para poder promover y realmente crear una contribución a través de la economía social y solidaria. Finalmente, quedaron también unas tareas directamente asignadas a la OIT como organización para poder hacer avanzar esta agenda. Entonces, empezamos con la resolución sobre la definición. Y no la voy a leer porque es un poco larga, pero sí quiero decir que desde el momento en que estábamos preparando los documentos y la discusión desde la OIT para la conferencia, algo que siempre ha sido evidente es que hay un fuerte énfasis en las legislaciones de las políticas de la economía social y solidaria, particularmente en América y en Europa, donde todo está centrado en los valores y los principios de la economía social y solidaria. Es así como la definición que se ha adoptado incluye entonces el conjunto de valores. se habla del cuidado de las personas y del planeta, se habla de igualdad, no solamente de género, sino en general la equidad, se habla de la autogobernanza, de la transparencia, se habla de rendición de cuentas y del logro del trabajo decente. Entre los principios a los que hace referencia la definición, se habla de cooperación voluntaria, de la ayuda mutua, se habla de autonomía y de independencia, se habla también de la primacía de las personas y el fin social sobre el capital en la distribución y finalmente se habla del uso de los excedentes o los beneficios, así como de los activos de las empresas. La definición también cubre qué entidades operan bajo estos principios y valores y por lo tanto hacen parte de la definición. Entonces ahí mencionan las cooperativas, las mutuales, las asociaciones, fundaciones, los grupos de autoayuda, las empresas sociales y cualquier otra entidad que opere según este grupo de principios y valores que mencionamos anteriormente. Se reconoce en la discusión que hay que aprovechar oportunidades y esas oportunidades se dan porque hay una, digamos, un principio que asegurar, que es el principio y los derechos fundamentales del trabajo y que hay una oportunidad en esto para adoptar estos principios con una perspectiva de género. Se tiene en cuenta o se recomienda también entre esas oportunidades el tener en cuenta las estrategias para facilitar la transición de la economía informal a la economía formal y se ve una oportunidad para que haya un sistema de protección social universal. De la misma manera se habla de fomentar la contribución de las entidades de la economía social y solidaria a una transición medioambiental justa y digna. Entonces lo que vemos es que nos están señalando que los cambios que se están dando en las economías actuales deben representar una oportunidad y vemos ejemplos como el movimiento cooperativo en el ámbito de los servicios sociales y los cuidados. Esto es algo que se ha producido en los últimos 30, 40 años con el envejecimiento de la población y con el reconocimiento de la necesidad que tienen las mujeres del apoyo en el cuidado infantil y el cuidado de mayores para poder desarrollar su potencial y su activa participación en el mundo del trabajo. Si pensamos, por ejemplo, en el uso de cooperativas para la producción de energía renovable de propiedad comunitaria, este también es un fenómeno reciente, es algo que se viene viendo hace 20 años o menos y el de la economía digital es aún más reciente, será de los últimos 10 años. Entonces lo que vemos es que el mundo está constantemente cambiando, que hay nuevas formas de relacionamiento y nuevas formas de que las generaciones entienden el cooperativismo, que las nuevas generaciones están redescubriendo los valores y los principios cooperativos y que tenemos que apoyar para que en conjunto todos involucremos esos principios, esos valores y que sean adaptados a las necesidades de las nuevas generaciones para que podamos ver frutos. De la misma manera, por supuesto, hay muchos retos y esos retos tienen que ver con un entorno desfavorable para las entidades de la economía social y solidaria. Entre esos retos vemos, por ejemplo, la falta de participación adecuada, las políticas que agravan la informalidad, quién sabe, inseguridad jurídica y uno que es muy importante y que oímos mucho de las entidades cooperativas, por ejemplo, es el acceso insuficiente a la financiación. Eso sin contar que también existe la competencia y las prácticas desleales en las condiciones en las que se enfrentan las cooperativas y las empresas de la economía social y solidaria a los retos de mercado. También hay que reconocer que hay un reto en el tema de la mejora de la productividad y esto solamente lo vamos a poder afrontar si realmente abordamos complementariedades y posibles sinergías con otras empresas y si no hacemos y debemos hacer inversión en los temas de desarrollo de competencias y aprendizajes. De otra manera, este reto de la productividad nos va a seguir persiguiendo y nos va a seguir creando un lastre para las empresas de la economía social y solidaria. Finalmente, quiero mencionar la discusión que se tuvo sobre la lucha contra las pseudoidentidades de la economía social y solidaria. Estas son entidades que impiden que se cumpla la legislación laboral y otras legislaciones de otro tipo y que terminan vulnerando los derechos de los trabajadores, particularmente desde el lado sindical, escuchamos muchas voces, digamos, llamando la atención sobre este tema. Entonces, de estas reflexiones nos quedan tareas. Por supuesto, la tarea del gobierno es apoyar en ese establecimiento de un entorno propicio. Mencionamos antes, por ejemplo, la importancia del tránsito de la informalidad a la formalidad, los temas de financiación, el que haya un apoyo financiero para este tipo de economías. También hablamos de la importancia de la fiscalización de los ministerios del trabajo para luchar contra estas falsas identidades cooperativas. Para el lado de las organizaciones de empleadores está claro que su tarea es ver cómo poder facilitar la entrada de las entidades de la economía social y solidaria a las redes empresariales y que puedan ser realmente socios comerciales. O sea, realmente facilitar el encadenamiento comercial de las cooperativas y apoyarlas en temas de productividad. Y finalmente, el papel de las organizaciones de trabajadores, que está claramente en asociar a los trabajadores y defender los derechos de todos aquellos y aquellas que trabajan en la economía social y solidaria. Como vemos, la visión que tenemos desde la OIT, por supuesto, es que nuestros mandantes, gobiernos, empleadores y trabajadores tienen todos una obligación de promover y respetar y hacer una realidad los principios y derechos fundamentales del trabajo. Y esto, por supuesto, no excluye las entidades de la economía social y solidaria. De la misma manera, el promover que haya un diálogo con respecto a estas entidades, porque estas son cuestiones de interés mutuo. Y finalmente, alentar a los gobiernos y a las organizaciones de empleadores y trabajadores a que realmente apoyen en la construcción de ese entorno propicio que sea compatible con la naturaleza y la diversidad que existe entre las entidades de la economía social y solidaria. Ya para terminar, mencionarles que a partir de estas discusiones se generó la primera estrategia que hemos tenido en entidades de Naciones Unidas en lo que tiene que ver con la economía social y solidaria. Esta es una estrategia a siete años que empezará a estar vigente desde el 2023 y tiene básicamente tres objetivos. El primero es que haya una mejor comprensión por parte de Naciones Unidas de las realidades y las necesidades relacionadas con el trabajo decente y la economía social y solidaria. Por supuesto, esto tiene que ver con hacer más investigación, tener más estadísticas, que haya un mejor manejo del conocimiento de la relación entre el trabajo decente y la economía social y solidaria. El segundo objetivo es que haya una mayor capacidad para promover el trabajo decente entre las empresas de la economía social y solidaria. Entonces, aquí entra todo este tema de poder crear un ambiente de negocios más conducivo para el trabajo decente, el combatir las falsas cooperativas, prevenir que se violen las leyes laborales, contemplar el riesgo de las competencias desleales y apoyar las inspecciones del trabajo para que esto se haga una realidad. También, por supuesto, el apoyo a los sindicatos para reforzar la defensa de los trabajadores en estas entidades y que tengan más derecho a la asociación o que tengan el derecho a la asociación y ampliar su organización. Y el tercer objetivo es el de tener mayor coherencia entre el trabajo decente y la economía social y solidaria. Acá, por supuesto, está el apoyo a las estrategias nacionales para la transición de la formalidad, de la informalidad a la formalidad. Consideraciones que tienen que ver con la transición ambiental justa, con la transición digital justa y con la inserción de estas entidades en las cadenas de abastecimiento. De manera ya mucho más práctica y concreta, esto quiere decir que la oficina, la organización internacional de trabajo, tiene que tener más coherencia programática y de presupuesto para poder incorporar de una manera más amplia y eficiente estos objetivos dentro del trabajo más amplio que ocupa a la oficina. Los principios transversales operacionales bajo los cuales la OIT implementará estos objetivos obviamente están basados en las normas internacionales del trabajo, en el principio de equidad y de no discriminación, respeto por los valores y los principios de la economía social y solidaria, buscar la complementariedad con otras empresas, con otro tipo de empresas y otro tipo de economías, y la especificidad del contexto y las características y las necesidades de la economía social y solidaria que no puede olvidárselos que son diversas y que son complejas. Finalmente, buscaremos adaptar para cubrir todas estas oportunidades y retos y tratar de hacer avanzar el trabajo decente en la economía social y solidaria. Yo lo dejo por ahí, pero no sin antes recordarles que la oficina, la Organización Internacional del Trabajo tiene páginas temáticas sobre cooperativas y sobre la economía social y solidaria y que también nos pueden seguir en Twitter y en Instagram con los hashtags COPS, EMPLOY y SSEACB. Yo lo dejo ahí, Felipe, muchas gracias. Muchas gracias también a ti, estimada Olga. Como pueden ver, es una recomendación que ha sido discutida en la Conferencia Internacional del Trabajo de junio de este año por 175 países, por los representantes de 175 países. Entonces, es un trabajo bien importante el que ha estado haciendo la Organización Internacional del Trabajo para promover la economía social y solidaria a nivel global. Por supuesto, este trabajo ha estado también influido por el rol de las mismas organizaciones de la economía social y solidaria. Y para escuchar un poco el punto de vista y los comentarios de estas organizaciones productivas y económicas mismas, tenemos a Karin Berlien. Karin, muchas gracias por estar acá. Karin es la coordinadora regional de la Red Intercontinental de Promoción de la Economía Social y Solidaria, RIPES-LAC, que también, organización que también ha tenido un rol activo en la discusión de estas recomendaciones que se dio en junio de este año, y que tiene también documentos públicos, publicados, con comentarios. Así que para hablar un poco sobre esto, desde las mismas organizaciones de la economía social y solidaria, tenemos la presencia de Karin. Karin, muchas gracias por estar acá y te dejo el micrófono. Muchas gracias, Felipe. Un saludo a todo el panel y también a las compañeras y compañeros de Latinoamérica que veo están ahí detrás del chat de asistentes. Así que voy a pasar, mientras estoy compartiendo la pantalla, estoy ocupando este minutito. Esto no cuenta con el tiempo. Ya. Ahora sí, para ser eficientes respecto al tiempo y en este ejercicio de trabajo colectivo, desarrollamos un texto que voy a compartir con ustedes. Desde RIPES-LAC y en consideración de las reflexiones colectivas recogidas en el marco de nuestro encuentro latinoamericano que desarrollamos el mes de noviembre en Quito, Ecuador, compartimos la necesidad de pensar colectivamente cómo abordamos la construcción de la vida en este continente, vertebrado por los Andes con una naturaleza diversa y profunda que hemos tejido y han guardado nuestros pueblos, comunidades y familias. Esta tierra, Mapu, Pacha, que se ha creado y recreado de diferentes culturas que se expresan en la vida y sociodiversidad de cada región de este territorio, con muchas voces, palabras, idiomas, lenguas, con cosmovisiones diversas presentes, algunas dominantes y otras que resisten en la oralidad de nuestros pueblos, promoviendo relatos identitarios, heterónomos, propios en clara oposición a las hegemonías coloniales. La diversidad cultural y su impacto en la vida la observamos desde la economía social solidaria, primero en las relaciones desde donde organizamos la alimentación para nuestras comunidades. La bandera de la soberanía alimentaria es central en los movimientos que componen nuestra red. El derecho de las comunidades de producir su alimentación, guardar sus semillas antiguas, desarrollar la minga y el trueque, contar con el acceso al agua y proponer alternativas para su cuidado, proteger zonas, corredores biológicos para defender la producción agroecológica, proteger los bordes costeros y los ecosistemas que generan las fuentes de reservas de agua, ríos, lagos, mares, es parte de esta misma bandera. Condición fundamental en la reproducción de la vida comunitaria en los territorios. Cuidar la reproducción del buen vivir para las futuras generaciones y presentes se debe sostener desde la protección de la piel y de las personas, condición fundamental para la reproducción de la vida comunitaria, construyendo relaciones de respeto entre las personas y en relación a la naturaleza, a partir de vínculos de cooperación entre especies, con observación atenta a los procesos de la vida en equilibrio con la naturaleza entre comunidades y pueblos. La economía social y solidaria levanta el buen vivir o vivir bien recogiendo la enseñanza de los pueblos antiguos y ponen alerta respecto a los modos de vida capitalistas, que sobrevaloran la capacidad de agencia individual y subvaloran el impacto de estas decisiones individuales en los escenarios colectivos. La tragedia de los comunes es un problema que genera el sistema capitalista. Como compartir el Taita, Roberto, el buen vivir o vivir bien es una reivindicación y propuesta de los pueblos de Sudamérica que plantea la posibilidad de vivir de una manera armónica con la naturaleza. entre las personas y llevando una vida en comunidad. Es una reivindicación porque trata de un modo de vida diferente al occidental que propone el desarrollo y el crecimiento económico a toda costa. La economía social y solidaria es una propuesta, entonces, que tiene un fundamento filosófico, práctico, experiencial, histórico, social y político, por lo cual se ha convertido en una alternativa considerada como una oportunidad para cambiar el modelo depredador del mal vivir. Buen vivir es una traducción de las palabras indígenas, suma causay en quechua, suma kumaña en aymara, cuñemoñen en Mapudungun. Sin embargo, la riqueza del significado de estos idiomas ancestrales expresan algo que habla de la vida plena o de la plenitud de la vida, como el modo de vivir de las personas en comunidad, en armonía con la naturaleza y en equilibrio las relaciones individuales y colectivas. Por eso también se habla del buen convivir. El pueblo achuar en la Amazonía de Ecuador y Perú habla del tzví huaraz, buen vivir que se entiende como una paz doméstica y una vida armoniosa que incluye un Estado, también de equilibrio con la naturaleza. Según la agenda indígena amazónica, es volver a la maloca, es retornar hacia nosotros mismos, valorar aún más el saber ancestral y la relación armoniosa con el medio. Desde los movimientos y colectivos de la economía social solidaria, volvemos la mirada hacia nuestras comunidades y ciudades latinoamericanas y podemos observar que hoy existen diferentes tipos de mercados y diferentes tipos de actores en estos mercados con diferentes poderes de negociación, escalas de intervención, grandes cadenas y corporaciones concentradas en pocos accionistas y por otro lado muchos microactores articulando un tejido económico a baja escala y solidario, con relaciones asimétricas entre ellos y nosotras, experiencias colaborativas y solidarias en los espacios locales que deben resistir o son expulsadas por la presión del agronegocio, de los mega negocios forestales, de las mega corporaciones en la pesca, la minería, la industria agroquímica y de biotecnología que introducen todos los días modificaciones genéticas a la semilla, al bosque, a las especies, con criterios de maximización de ganancias de empresas multinacionales. Todas estas prácticas avaladas por intereses de lobby se reflejan en nuestros escenarios institucionales latinoamericanos y coexisten con experiencias de resistencia desde las economías solidarias, campesinas, populares, de pueblos originarios, prácticas de economías sociales urbanas y rurales. En este sentido, reconocer la economía social solidaria como una alternativa real para la sostenibilidad implica revisar de forma transversal todo el sistema de producción capitalista observando el sistema educativo, productivo, comercial, económico, financiero y también los mecanismos de articulación que existen con los organismos internacionales, los estados. Finalmente, debemos revisar para lograr una articulación que permite y colabore con una transición de este modelo, de esta lógica capitalista hacia una lógica solidaria. entendiendo y reconociendo que las primeras prácticas de buen vivir deben poder realizarse al interior de los hogares y que los estados deben reconocer estos trabajos entendiendo que las actividades de cuidado y reproducción también son parte de los trabajos colectivos. Desde RIPE señalamos que la economía social solidaria se reconoce en Latinoamérica trabajando para los objetivos del buen vivir reconociendo también la pluralidad de la economía social solidaria sus prácticas, experiencias, procesos y posturas teóricas y proyectos de sociedad y economía de las y los trabajadores no reconocidos en el campo popular. Esto implica una necesidad de diálogo entre las diferentes actorías públicas las personas de los aparatos gubernamentales y las personas de los colectivos las organizaciones de la economía social solidaria posibilitando esta capacidad de incidencia en la co-construcción de políticas públicas con estados disponibles para apoyar estos acuerdos entendemos lo público como esta co-construcción integrada entre los sistemas estatales y los sistemas sociales y en este sentido nos reconocemos en la responsabilidad de señalar la necesaria construcción de agendas locales nacionales e internacionales de manera conjunta. Desde RIPE reconocemos que las actrices y actores económicos y políticos que tiene la economía social solidaria tienen distintas institucionalidades algunas formales constituidas como entidades económicas ante las redes de gobiernos locales cooperativas, mutuales, fundaciones unidades productivas recuperadas otras organizaciones comunitarias en torno a oficios y de las economías populares constituidas de manera funcional que operan con figuras legales reconocidas pero que no tienen formalizadas actividades económicas de intercambio ni tributación asociada a estas pero además hay otras redes informales que operan de facto en torno a colectivos movimientos regionales o nacionales redes también donde se encuentran profesionales, técnicos y conjuntos de personas en torno a la economía social solidaria así la economía social solidaria se plantea construir una alternativa al capitalismo y sus sistemas económicos en la economía social solidaria las organizaciones, las personas y las comunidades deben ser consideradas en igualdad de condiciones y derechos y deben tener un rol activo en determinar el curso de todas las dimensiones de la vida humana económica, social, cultural política y ambiental la economía social solidaria existe, está presente en todos los sectores de la economía en la producción, las finanzas la distribución, el intercambio el consumo, la gobernanza así como también se expresa como señalaba las economías de cuidado pero cuidado de la naturaleza de las personas y también de las comunidades los estados para dar cumplimiento a los acuerdos firmados en la 110ª conferencia de la OIT en torno a la economía social solidaria y el trabajo decente deben generar políticas con las organizaciones de la economía social solidaria para que puedan articular esta alternativa económica y no sea solo la integración de prácticas subalternizadas a los sistemas capitalistas esto ya que si el espacio de integración es bajo las reglas del capital la economía social solidaria queda en el sector de lo periférico ya que su objetivo es otro y termina reproduciendo desigualdad e incluso siendo un mecanismo para la precarización del trabajo y la vida la creación de políticas públicas para la economía social solidaria debe ser reconociendo el aporte y el saber situado que generan las organizaciones de la economía social solidaria en funcionamiento y apoyando sus procesos de integración como por ejemplo los sistemas de intercambio de productos y de saberes apoyo en los procesos de certificaciones locales autogestionadas en los circuitos de alimentación que pueden tener diferentes escalas de trueques ferias locales canastas como también proveer en algunos casos sabemos que existen a los establecimientos públicos escuelas hospitales cárceles también se hacen mapeos participativos para zonas comunitariamente que deben tener protección ambiental y cultural para el resguardo de estas zonas socioecológicas y el resguardo de las culturas locales también la apuesta de los movimientos de la economía social solidaria es que la educación pública prepara a las personas para la cooperación el cuidado de la acción colectiva la vida y no solo para la competencia individual desde los diferentes planos que le permitan hacer economía solidaria y en los diferentes sectores para los distintos procesos productivos pero también para conocer las estructuras legales institucionales y que puedan generar diferentes alternativas de gobernanza económica y territorial que atiendan a los principios de equidad y el respeto por los derechos humanos en este sentido los modelos educativos deben formar para la paz y la cooperación para la articulación colectiva y el respeto a la naturaleza desde la diversidad de saberes locales antiguos y modernos y esto sin duda es un gran desafío porque el contexto actual nos obliga nos implica situarnos desde este etos cultural dominante que profesa el individualismo y desde todos los procesos educativos desde el formal hasta las pedagogías sociales entonces toca hacer esta transformación cambiar este consumidor en una persona que no solamente consume sino que también tiene habilidades para la producción y la reproducción de la vida y conciencia de ese proceso y esa tarea es una tarea urgente ya que el sistema económico capitalista nos muestra la incapacidad de gestionar de garantizar la sostenibilidad por su escala en la economía social solidaria no se trata solo de reducir la pobreza sino también de superar las desigualdades que abarcan a todas las clases sociales y lograr un cambio cultural para enfrentar la economía la ecosol tiene la capacidad de utilizar las mejores prácticas del sistema presente como la eficiencia el uso de la tecnología el conocimiento y de canalizarla hacia el beneficio de la comunidad en función de los valores y objetivos del buen vivir y esas acciones están siendo ahora toca a los estados escuchar esas experiencias para co-construir los instrumentos públicos en favor de estas acciones y avanzar en una agenda económica social y solidaria participativa que posibilite los procesos territoriales que amplíe el rango de reconocimiento de manera de hacer y entender la economía y propenda por ir reconociendo los derechos sociales de los que se sostiene la vida en sus comunidades y sus territorios desde RIPES entendemos que no hay una receta y nos gustaría así compartir con ustedes esta grilla de dimensiones que tienen ahí al frente que pensamos puede abrir la conversación para la co-construcción de políticas públicas en torno a la economía social solidaria en la región en estas dimensiones o caja de raviolis como le puso Gustavo ustedes pueden ver por un lado identificar la articulación de los circuitos alimentarios las cadenas de articulación campo-ciudad de productos campesinos agroecológicos y las necesidades de sostenibilidad de estas pero también podemos identificar todas las muchas otras prácticas de la economía social solidaria que generan trabajo y sostienen dinámicas productivas pero ¿qué se requiere para fortalecer esto? profesionalización por una parte reconocimiento de los saberes locales y antiguos como también la formación de profesionales en las universidades en las escuelas los liceos que sepan de leyes de economía de administración de humanidades de arte de agricultura de ingeniería que sean sensibles y estén preparadas y preparados para acompañar las experiencias de la economía social solidaria en sus territorios que garantice de esta manera la producción de conocimiento el diálogo de saberes para la reproducción de la vida también la formalización de un espacio de trabajo entre los sistemas que integra el sector y los estados naciones favoreciendo políticas y mecanismos conducentes en el fortalecimiento de este sector reconocimiento también de las necesidades de cuidado la dimensión reproductiva de la economía cuidado de la naturaleza su vida de diversidad su riqueza ecosistémica y el respeto al derecho de las comunidades de cuidar y disfrutar de espacios comunes para el buen vivir cuidado también de las personas que requieren cuidado las infancias de otras poblaciones y cuidados sociales para quienes cuidan educación para la paz y respeto en razón de género pero desde un enfoque interseccional institucionalidades públicas flexibles que permitan otorgar formalización adaptada a las realidades de las y los trabajadores y organizaciones territoriales simplificando los procesos y exigencias para el sector así también que se promueva la participación equilibrada en relación de género como la participación sustantiva de las organizaciones de la economía social solidaria en las políticas públicas que tengan un impacto multiministerial un minuto todo esto con estructuras financieras transparentes y que permitan financiamiento ético y solidario que estimulen la circulación y eviten la concentración estamos convencidas a partir de las evidencias históricas y los relatos actuales que la Ecosol viene construyendo desde nuestra ancestralidad la necesidad de este modelo colectivo de desarrollo solidario es por eso señalamos que esta vez se debe articular en torno a esta propuesta sistémica y de educación popular donde se integran estos saberes antiguos situados las heterogeneidades institucionales el Estado la participación política los sistemas de financiamiento para efectivamente posibilitar estas alternativas sostenibles y solidarias o economías para el buen vivir muchas gracias y disculpen que me haya tomado un minuto más muchas gracias a ti Karin ciertamente la economía social y solidaria en América Latina y todo lo que hacen las organizaciones productivas están construyendo nuevos paradigmas de desarrollo más orientados al buen vivir a la soberanía alimentaria y a un nuevo etos como tú bien decías y bueno es importante también como tú decías conocer las realidades distintas locales regionales nacionales así que para comentar este documento de la Organización Internacional del Trabajo pasamos ahora a una ronda de intervenciones de los institutos nacionales de economía solidaria a quienes les hemos pedido amablemente que respondan a la pregunta ¿cuál considera que son los principales desafíos a enfrentar para implementar las recomendaciones de la décimo perdón de la ciento décima conferencia internacional del trabajo de la OIT en su país? Así que para iniciar esta ronda de comentarios empezamos por Argentina queremos darle la bienvenida al señor Alexandre Roy quien es presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social INAES para que nos cuente un poco sobre su recesión Argentina todo esto tuvo un rol bien destacado en la discusión de estas recomendaciones con varias intervenciones bien interesantes y aportes sustantivos al documento así que Alexandre muchas gracias por estar acá y te dejo la palabra Muchas gracias Felipe saludos a todos y a todas efectivamente para nosotros la discusión de la OIT fue muy importante porque en la Argentina estamos llevando adelante un proceso de formalización de lo que llamamos aquí la economía popular y que tiene que ver con todo el sector de trabajadores que trabaja de forma asociativa y que hasta el día de hoy tienen herramientas de cooperativización relativamente precarizados o sea uno de los grandes desafíos que nosotros tenemos es poder formalizar a través de un proceso cooperativo que no refuerce la precarización laboral y que por otra parte como bien dice en la recomendación de la OIT permita sistemas de control por parte del Estado y evitar los usos abusivos de la figura cosa que hemos discutido tanto con los representantes de los trabajadores como los representantes de los empleadores en ese sentido nosotros insistimos mucho en la creación de la figura de trabajador asociado que ponemos en paralelo con la figura de trabajador empleado en Argentina estamos trabajando mucho esa idea de que hay trabajadores en relación de dependencia que se llaman empleados y trabajadores autogestionados que podrían llamarse trabajadores asociados esa figura de trabajador asociado que está en el texto de la OIT ya se incorporó al corpus normativo argentino a través de un decreto que habilita el sistema de riesgo de trabajo al sistema cooperativo donde hace mención a la figura de trabajador asociado para nosotros esa figura de trabajador asociado es el puntapié para construir un nuevo derecho laboral que no surja de la relación de dependencia sino que pueda surgir de una relación social en la cual se inscribe los trabajadores de las cooperativas y que sobrepasan la relación de dependencia estricto senso en el sentido de asumir que toda forma de trabajo en la sociedad contemporánea se inscribe en una relación social con distintos actores sociales y porque no con el propio capital con lo cual nosotros vemos en el trabajador asociado una nueva forma y fuente de derecho laboral que permita no ser no abrevar en la lógica tradicional de la relación de dependencia del derecho laboral como derecho protectivo y compensador sino que tenga una forma de fortalecer derechos genuinos sobre la base de una relación social a identificar nosotros en el sentido en la economía popular hemos señalado siete grandes ramas de actividad que tienen que ver con el reciclado que tienen que ver con la pequeña manufactura la obra pública el trabajo sociocomunitario el trabajo de cuidado la producción de alimentos la venta en el espacio público en hacer siete ramas de actividades vemos un potencial de formalización laboral que abarca cerca de 40% de la fuerza de trabajo que hay en Argentina con lo cual imaginarán que el proceso de cooperativización y de formalización de trabajo asociado es para nosotros una posibilidad de incorporar un universo inmenso de trabajadores y trabajadoras a una nueva forma de derecho laboral sobre la figura de trabajador asociado que entendemos que tiene que crearse en Argentina porque en Argentina hoy en día los socios y las socias de la cooperativa de trabajo en su relación con el Estado son los que llamamos acá monotributistas es decir que tiene una figura individualizada de relación fiscal al Estado en ese caso en ese caso puede tener una relación colectiva al Estado en el cual la cooperativa sería el agente de retención y sobre esa base generar derechos como ART derechos de salud derechos jubilatorios y poder generar un mecanismo de aporte de los trabajadores equivalente al aporte que hacen los trabajadores en relación a la dependencia es decir un 20% nosotros en Argentina tenemos una estructura en la cual los trabajadores aportan 20% al sistema de protección social y la patronal aporta un 27% bueno nosotros deberíamos trabajar una idea de equiparar el sistema de aporte entre los trabajadores ¿por qué? obviamente para ampliar la base de aportante al sistema de protección social pero también en términos políticos de poder reconstruir las bases de una unidad de la clase trabajadora a pesar de una heterogeneidad de las formas organizativas del trabajo una vez más que tienen hoy dos figuras la figura del trabajador empleado en relación de dependencia la figura del trabajador asociado en un proceso autogestivo eso son ese es el camino que iniciamos en Argentina que estamos trabajando mancomunadamente con el Ministerio de Trabajo de la Argentina y que esperamos pueda ser una de las formas de implementación de lo que se discutió en la UIT en la última conferencia muchas gracias muchas gracias Alexandre por esa intervención ciertamente el concepto de economía popular está aparejado anexo a la economía social y solidaria y cada vez está cobrando mayor sentido mayor interés también de hecho en Colombia parte del plan de gobierno parte importante está centrado en el concepto de economía popular y es una discusión sobre cómo conversa eso con el concepto de economía social y solidaria así que para seguir con Colombia que tiene una discusión muy cercana quisiera dejar con ustedes a don Álvaro Rodríguez Álvaro es director de la unidad administrativa especial de organizaciones solidarias UAEOS dependiente del Ministerio del Trabajo de Colombia así que Álvaro muchas gracias por estar acá y le cedo la palabra está en silencio ¿aló? ¿me escuchan? ahora sí ah bueno muchísimas gracias a usted Felipe a todas las personas de la CEPAL de la OIT de RIPES que se encuentran en esta conferencia ¿me recuerda cuánto tiempo tengo para hacer la presentación? sí entre 5 y 10 minutos vale listo muy amables yo quiero contarles mi nombre es Mauricio Rodríguez Amaya yo soy el director nacional de la unidad administrativa especial de organizaciones solidarias aquí en este encargo por orden del señor presidente Gustavo Petro esta entidad se encarga de todo lo que tiene que ver con la política pública el fomento el desarrollo de las economías sociales y solidarias y estamos haciendo unos puentes muy importantes también con ese campo diverso complejo de la economía popular hay que empezar diciendo que lo que corresponde al gobierno de Gustavo Petro ha puesto un énfasis especial del papel estratégico que tenemos que desarrollar desde la economía social y solidaria para la transformación de la economía extractivista a la economía productiva precisamente en concordancia con las recomendaciones de la OIT sobre el futuro del trabajo y el futuro del trabajo en clave de recuperar la vocación productiva de los territorios colombianos a partir de las formas asociativas de la economía social y solidaria por eso queremos saludar especialmente este evento esta conversación tenemos tres ideas fuerza que queremos contarles con respecto a lo que estamos haciendo aquí en Colombia para implementar las recomendaciones que ha hecho la OIT la primera está asociada al fortalecimiento de las redes y los circuitos entre organizaciones de la economía social y solidaria y le hemos dado a esa integración de redes y de circuitos un carácter territorial el territorio tiene que ser el punto de encuentro tiene que ser el lugar de convergencia de los procesos de la economía social y solidaria sean procesos productivos sean procesos de crédito sean procesos de servicios porque ahí en el territorio es donde es posible identificar cuáles son las necesidades de esa población cuáles son las condiciones en que vive esa población y precisamente a partir de ese diagnóstico de los derechos sociales es necesario establecer entonces cuáles son las prioridades y cómo en el marco de esas prioridades van interviniendo el Estado por un lado las organizaciones de la economía social y solidaria por el otro y la comunidad misma porque tenemos que lograr una participación activa digamos de la comunidad o de las comunidades en esas transformaciones que tienen ese carácter territorial así que lo primero es una lectura de territorio y una puesta en común en el territorio para saber cuáles son esas prioridades el segundo momento sobre el cual tenemos que trabajar es poder establecer en ese territorio cómo se mueven las organizaciones nosotros ustedes lo saben todos venimos de un proceso muy fuerte de erosión o unos procesos muy fuertes de erosión de los movimientos sociales y populares en Colombia hay que recordar que solamente hasta el año 2016 se logró una firma para salir del conflicto armado que aquí en Colombia en resumen le llamamos acuerdo de paz pero más que un acuerdo de paz es un acuerdo para poner fin al conflicto armado esta realidad que ya había sido superada en el resto del continente latinoamericano nosotros la vivimos hasta el año 2016 con uno de los actores del conflicto armado no con todos y por eso uno de los objetivos de este gobierno es alcanzar lo que se ha denominado como la paz total y ha dicho nuestro presidente Petro que para lograr la paz total se requiere materializar la justicia económica la justicia social y la justicia ambiental así que ese contexto es sumamente importante para nosotros porque la guerra erosionó las relaciones sociales en el territorio además somos el país del continente más violento contra los líderes sociales nosotros del 2016 y acá podemos registrar más de mil asesinatos de líderes y lideresas sociales en todos los territorios y cuando hablamos de lideresas sociales ¿a qué nos estamos refiriendo? pues precisamente a esas personas que impulsaban las organizaciones sociales las organizaciones de la economía social y solidaria en cada uno de sus territorios así que ese erosionamiento en términos de organización pues también tiene que ver con un alto costo de vidas en este proceso de violencia sociopolítica que hemos tenido que atravesar durante los últimos durante los últimos años así que la tarea de reconstruir los lazos de las organizaciones en el territorio es sumamente importante es determinante y eso pasa por saber qué tipo de organizaciones tenemos aquí tenemos organizaciones que tienen un carácter comunal aquí por supuesto tenemos un gran sector cooperativo tenemos organizaciones que llamamos mutuales que es otra forma asociativa solidaria también tenemos organizaciones de jóvenes intentando buscarse el futuro construyendo el futuro en sus territorios tenemos organizaciones de mujeres que están en la actividad productiva que están en el fomento de condiciones y de dignificación de la economía del cuidado tenemos las organizaciones tradicionales de trabajadores sindicatos organizaciones agrícolas agropecuarias etcétera pero ese tejido nunca ha sido recogido en Colombia como parte de los actores para construir la política y para construir el Estado realmente el motor asociativo en Colombia ha sido fuertemente o perseguido o conculcado o marginado así que una de las apuestas de este gobierno es necesariamente identificar esas formas organizativas y empoderarlas en un contexto específico que ya mencioné que llamamos territorio y el tercer elemento tiene que ver con posibilidades reales de que el Estado haga intervenciones integrales intervenciones articuladas lo que a nosotros nos pasa de forma recurrente es que tanto por parte del Estado como la misma cooperación internacional o los gobiernos de carácter local cada uno tiene sus prioridades y cada uno invierte sus recursos en la forma que le parece mejor y entonces en algunos territorios tenemos organizaciones que reciben apoyos del Estado o que reciben apoyos de la comunidad internacional que reciben apoyos de la comunidad internacional otros que reciben apoyos digamos de otras entidades incluso del sistema de Naciones Unidas etcétera y cuál es el problema que eso tiene que no hay una conexión de esas apuestas que permitan saber si hay un verdadero impacto que estemos transformando o no la vida de una comunidad en general si estamos cambiando o no por ejemplo de la cultura de la violencia o unas formas de la convivencia pacífica no sabemos realmente por qué porque como cada uno hace su intervención y cada uno hace sus propias valoraciones y sus propias evaluaciones y sus propios instrumentos no hay manera de articular esos esfuerzos así que nosotros consideramos que el tercer momento de esto es articular los esfuerzos institucionales primero del estado nacional que como les digo también actúa de forma dispersa pero segundo del estado nacional con los gobiernos locales porque los gobiernos locales tienen que ayudarnos a jalonar todos los procesos de la asociatividad y tercero del estado nuestro interno con los agentes internacionales y con la cooperación internacional si nosotros logramos esa articulación de actores en el territorio esos pequeños proyectos que tienen las organizaciones de la economía social y solidaria van a tener no solamente un impacto productivo relacionado a su grupo sino que van a tener una posibilidad de impacto territorial en la medida en que están articulados a una verdadera cadena de valor que se desarrolla en ese territorio en específico ahí estamos trabajando y valga la pena mencionar también el papel del trabajo o lo que se puede denominar como trabajo decente en Colombia mire nosotros somos herederos de la más rancia política neoliberal en materia de derechos del trabajo en los últimos 30 años nosotros tuvimos una constitución o tenemos nuestra constitución es del año 91 pero paralelamente mientras aprobamos la constitución del 91 en Colombia se desarrollaba la más ofensiva reforma o antirreforma laboral así como lo vivió pues todo nuestro continente en ese largo episodio neoliberal pero nosotros fuimos destruyendo la base de derechos del trabajo que traíamos o que se habían construido a través de la acción del activismo de la acción colectiva de los movimientos de trabajadores entre los 70 y los 80 realmente con el neoliberalismo lo que hubo fue una una precarización generalizada de esas condiciones del trabajo pues bien nosotros creemos que el proceso del trabajo decente pasa por cumplir uno de los artículos de la constitución política que es el artículo 53 y es tener en Colombia un estatuto del trabajo pero no es un estatuto del trabajo para resolver el problema de los trabajadores asalariados como lo explicaba muy bien creo que era creo que era Alexander el que lo decía porque los trabajadores asalariados hoy son el 30% de la población de trabajadores en Colombia hay que tener un estatuto del trabajo que sea capaz de reconocer el trabajo en esas formas asociativas en las formas no asociativas de la economía popular que es economía de casa que es economía individualizada pero donde también hay trabajo y por supuesto las formas ya no de la asociatividad fuera de la familia sino de la economía familiar misma porque en materia rural la economía familiar también es parte de esa productividad social que tenemos que proteger y que tenemos que reconocer y ahí está también el factor de la economía del cuidado así que nosotros tenemos como reto convertir estas recomendaciones en ley a través precisamente de una nueva reforma del trabajo una reforma del trabajo hecha a la luz ya no de los modelos fordistas de los modelos asalariados del siglo XX sino también con esos modelos reconocer las nuevas formas del mundo del trabajo que cada vez son más disímiles y cada vez son mucho más complejas y ahí tenemos una gran tarea como gobierno en este periodo en la cabeza de nuestro presidente Gustavo Petro eso quería contarles y muchísimas gracias de nuevo por la invitación muchas gracias también a usted estimado Álvaro y mucho éxito en su nueva gestión yo entiendo que usted está asumido hace muy pocos días así que deseamos todo el éxito del mundo y puede contar con nuestro apoyo por supuesto en lo que se requiera hay un tema que usted ha mencionado que es el saber cómo se mueven las organizaciones en los territorios la importancia de contar con estadísticas y de tener una coordinación multinivel de las intervenciones públicas de hecho hemos estado trabajando algo también con con el INACOP del Uruguay en la creación de una de un observatorio un registro de economía social y solidaria así que aprovechando este tema quiero dejar con ustedes a Martín Martín Fernández quien es presidente del Instituto Nacional del Cooperativismo INACOP del Uruguay Martín bienvenido y gracias por estar acá con nosotros ahora sí discúlpenme estaba complicado el mouse Felipe muchísimas gracias primero por generar estas instancias a CEPAL al Sistema de Naciones Unidas segundo por invitarnos los últimos los últimos tiempos hemos participado en más de una ocasión en virtud de poder pensar lo que se viene en el futuro para el cooperativismo para la economía social efectivamente nosotros estamos muy agradecidos al aporte que viene realizando CEPAL al Instituto Nacional del Cooperativismo pero básicamente al movimiento cooperativo y la economía social en nuestro país para la construcción de un observatorio de la economía social en el Uruguay el contar con información de calidad es básico para quienes tenemos que tomar decisiones en materia de política pública y la escasez de ella que en Uruguay tenemos y que nos consta que también es una dificultad en muchos países de Latinoamérica muchas veces conspira contra la toma de decisiones en política pública que permita sobre todo llegar al territorio y a las organizaciones de una mejor manera ahora con respecto primero que nada yo le pedí que estuviera aquí también al director ejecutivo del Instituto Nacional del Cooperativismo Daniel Gutiérrez porque además él fue un actor importante en lo que fue la construcción de la recomendación 193 de la OIT hace ya 20 años y que además en definitiva a quien estamos desarrollando las políticas públicas nos da un marco de referencia en virtud de lo que esa recomendación impone y que en definitiva a nosotros también si uno mira con retrospectiva claramente ha cambiado el panorama del cooperativismo y de la economía social en cuanto a la instalación del Estado y de los gobiernos en ese sentido y quizás esto que nos pasó hace un tiempito referido a la pandemia del COVID-19 también ha cambiado buena parte de los paradigmas y creo que ha reforzado como bien decía Olga más temprano la necesidad de trabajar en cuanto a la economía social y en nuestro caso también el cooperativismo como locomotora de esa formación que es la economía social en cuanto a la generación y a la sostenibilidad del empleo decente y algo que no es menor conjuntamente con la generación de empleo y sostenimiento del mismo la formalización del empleo la informalidad en el trabajo en América Latina general es un tema recurrente y preocupante y quizás en nuestro país en los últimos tiempos se ha dado una situación que realmente nos ha sorprendido que es hemos tenido una situación difícil con la emergencia sanitaria pero en el mismo modo también ha caído la informalidad en nuestro país y en buena medida quizás todavía no tengamos una medida exacta pero somos conscientes de que la economía social las cooperativas básicamente lo que son las cooperativas sociales en nuestro país han permitido la formalización del trabajo de buena parte de los uruguayos que estaban en la informalidad y esto además lo hemos podido comprobar en cuanto a que si bien ha sido una época difícil para el empleo en nuestro país con destrucción de fuentes de trabajo en el cooperativismo particularmente y en lo que son la sociedad de fomento rural que es una parte de la economía social vinculada al desarrollo agropecuario hemos tenido un crecimiento del empleo en el entorno del 9,8% en 2020 y 2021 esto significa no que las cooperativas no hayan tenido dificultades que por supuesto que las tienen sino que sus variables de ajuste muchas veces se dan en virtud de restringir beneficios de muchas veces tomar decisiones con respecto a sus ingresos pero tratando de sostener el empleo y el empleo decente y eso es una fortaleza que ha mostrado el cooperativismo y la economía social en nuestro país y que además nos obliga en cuanto a la responsabilidad de tomarla no como una rueda de auxilio en momentos difíciles eso sería absolutamente injusto con el desarrollo del cooperativismo y la economía social sino como un verdadero agente de desarrollo ahora en la post pandemia con respecto a lo que hemos desarrollado en nuestro país y lo que ha cambiado la participación de los gobiernos y ya no hablo solamente del gobierno nacional sino también de los gobiernos departamentales en nuestro país vinculados al cooperativismo a la economía social ha sido en muchas áreas primero y fundamentalmente lo que ha sido la generación de la ley 18.407 aprobada en el año 2008 que le da primero un marco normativo al cooperativismo en su conjunto pero que además da el surgimiento al Instituto Nacional del Cooperativismo como un organismo cogestionado donde participamos quienes representamos al poder ejecutivo y al gobierno pero también participan del directorio representantes del cooperativismo a través de su entidad más representativa que es la cooperación Guaya de Entidades Cooperativas con representación en el directorio y en cada una de las políticas públicas que se llevan adelante eso ha permitido entre otras cosas generar una cantidad de herramientas vinculadas a algunas de las necesidades fundamentales como bien se señalaba más temprano por ejemplo el acceso al financiamiento que no siempre el sistema financiero tradicional les permite un acceso igualitario a empresas que son vinculadas a la economía social y por eso la responsabilidad que tenemos en desarrollar herramientas específicas para el sector y que le han permitido a centenares de entidades de la economía social año tras año obtener financiamiento a través de las herramientas del Instituto también hemos trabajado y es uno de los factores que hoy en día nos preocupan y nos ocupan en cuanto a la mejora brindarle herramientas para mejora de la gestión de las entidades cooperativas y de la economía social ¿qué me refiero a esto? bueno tratar de generar capacidades no solamente desde el punto de vista de la introducción de habilidades dentro de los socios de las entidades de la economía social sino también de la generación de asistencias técnicas para que las cooperativas y las organizaciones de la economía social puedan generar planes de trabajo herramientas de marketing inserción en la economía en una economía que además cada vez es más cambiante y más demandante pero también un trabajo vinculado al Instituto Nacional de Calidad y al Laboratorio Tecnológico del Uruguay para poder acercarlo a herramientas que hoy son imprescindibles para tener una mayor vida útil dentro de la actividad económica y social de nuestro país la articulación con el sistema público en general es decir muchas veces los organismos públicos y lo digo particularmente por el Uruguay tendrían muy acotado su poder de ejecución si fuera solamente en virtud de lo que puede desarrollar con las herramientas propias para nosotros es imprescindible lograr y la ley 18.407 establece en uno de sus primeros artículos el darle la capacidad de ser un organismo primero de rector de la promoción y del fomento pero además en la asesoría preceptiva en economía social y cooperativismo del Estado al Instituto Nacional de Cooperativismo y esto nos ha permitido tener brazos ejecutores en todo el Estado a través del vínculo que generamos con sinergias con los ministerios con las empresas públicas con los gobiernos departamentales con los municipios a los efectos de tener aliados estratégicos diseminados en todo el territorio que permitan trabajar la vinculación con el cooperativismo y la economía social el fortalecimiento de la organización gremial nosotros ahora estamos trabajando en una nueva edición del programa de fortalecimiento gremial que significa que así como el instituto es cofinanciado también no solamente cofinanciado con parte de lo que se vuelca por presupuesto nacional pero también con aporte de las cooperativas también la responsabilidad que tiene el instituto para trabajar en el fortalecimiento de las entidades gremiales para nosotros es primero es un orgullo poder contar con una entidad como la Confederación de las entidades cooperativas que goza de la representatividad que actualmente tiene pero que además ha sido un actor indiscutido para el desarrollo de todos estos años del cooperativismo y la economía social y también es una responsabilidad por parte del instituto trabajar con ellos en su fortalecimiento no solamente en brindarles herramientas de capacitación sino también el financiamiento necesario para llevar adelante las políticas que desarrollan tanto la Confederación como sus federaciones hemos generado oportunidades de trabajo a través de los convenios con las empresas públicas hoy hay más de mil trabajadores directos vinculados a los convenios con el instituto más allá de los más de 25 mil impuestos de trabajo que genera el cooperativismo en Uruguay hay más de mil de ellos que están vinculados a convenios que tienen las empresas públicas y los gobiernos departamentales con el instituto para que nosotros podamos seleccionar y probar de cooperativas que puedan desarrollar parte de la tarea de los servicios públicos que esas entidades brindan y uno de los de los ejes para no para no extender mucho más la participación nuestra pero uno de los ejes fundamentales es la descentralización y la participación en el territorio y esto es así como nosotros reclamamos poder tener las oportunidades que muchas veces tienen otras organizaciones de la vida económica en nuestro país reclamamos para por lo menos no tener condiciones desfavorables frente a otras entidades de la economía en nuestro país también nosotros tenemos que trabajar en la equidad de que una cooperativa independientemente del lugar del territorio en el que esté en Uruguay pueda tener acceso a las mismas herramientas hacia los mismos instrumentos Uruguay es tradicionalmente un país macrocefálico donde más de la mitad de la población vive en su capital pero que tiene un desarrollo muy grande y del cooperativismo básicamente tiene un desarrollo muy grande en todo el país y nosotros tenemos que trabajar y es algo que nos obsesiona en que las herramientas del instituto estén disponibles para una cooperativa que esté a unas pocas cuadras aquí de la sede del Instituto de Montevideo como la pueda tener en localidades que están a 600 kilómetros de la capital y que muchas veces no sienten el amparo de las instituciones públicas así que para nosotros estas instancias primero nos llevan a reflexionar sobre cómo se ha trabajado y muchas veces hacer esa retrospectiva nos permite proyectarnos hacia el futuro agradecemos mucho la oportunidad nosotros tenemos un vínculo y hemos generado una sinergia muy importante con la Oficina de Naciones Unidas en el Dubái con todas y cada una de sus agencias y eso también hoy nos está permitiendo además de lo que nos aboca día a día de trabajar en las urgencias poder elevar un poco la mira y conjuntamente con muchas de estas organizaciones empezar a mirar lo que pretendemos del cooperativismo de la economía social hacia el futuro que seguramente va a tener desafíos tan importantes o mayores aún de los que tuvo hasta el momento así que muchísimas gracias y a la orden siempre desde el Instituto Nacional de Cooperativismo Uruguay muchas gracias estimado Martín muy interesante todo lo que están haciendo uno ve oye que se repiten los temas la descentralización la importancia de lo territorial la creciente importancia del sector informal y todas las políticas que son posibles de realizar gracias a una institucionalidad fuerte que ustedes tienen y que han desarrollado de hecho son uno de los institutos con mayor presupuesto y funcionarios relativo al tamaño del país dentro de la región y esfuerzos en materia institucional está haciendo también Chile me gustaría que Cristóbal Navarro quien es jefe de la división de asociatividad y cooperativas de Chile pudiera contarnos un poco sobre cómo están abordando los desafíos que nos presenta la recomendación reciente de la OIT y cuáles son sus reflexiones al respecto Cristóbal muchas gracias por estar acá y adelante gracias por invitarme quisiera agradecer el espacio sé que una formalidad pero para nosotros que estamos bastante más atrasados que varios de los que hablaron acá o todos también para ser justo aprendemos mucho y el intercambio bilateral es fundamental o trilateral y en ese sentido quería hacer un reconocimiento a nuestro amigo uruguayo Danilo Martín sobre todo Danilo que hemos conversado varias veces y quisiera reconocer públicamente la generosidad que han tenido para colaborar ponerse a disposición etcétera así que eso y escuchándolo hablar creo que no le pifiamos yéndole a preguntar a ellos varias veces distintas cosas porque básicamente adhiero a todo lo que presentó Martín en el esquema en cómo está diseñado y esto para nosotros está funcionando como un parámetro del diseño nosotros estamos ahora diseñando un instituto no tenemos un instituto yo soy jefe de una división división es un organismo de tercer nivel dentro del Ministerio de Economía ministro subsecretaria jefe de división es una división que cuando la agarramos tenía menos de 50 mil dólares de presupuesto anual no salgo de mi asombro y tiene por mandato es la única institución en el país que tiene por mandato promover fiscalizar y registrar a todas las organizaciones cooperativas del país que no son muchas son 1.700 y además a todos los gremios que son 3.000 y algo y además a todas las organizaciones de consumidores que son un poco 96 un poquito menos de 100 y la realidad que lo único que estaba haciendo cuando nosotros asumimos era fiscalizando de manera bastante artesanal por decirlo de alguna forma no tenía área de sistemas no tenía razabilidad de sistemas de información una larga lista etcétera que bueno no en el caso habrá detallado pero con esa realidad por la contracara de eso era que teníamos un mandato muy claro digamos en el Ministerio de Economía teníamos un mandato muy claro desde el presidente desde el programa digamos de gobierno que básicamente teníamos dos grandes tareas fáciles de decir muy difíciles de implementar que tenían que ver con que el Estado de Chile internalizar e institucionalizar y tuviese una política pública sectorial específica para el sector de cooperativas que no tenía política pública estamos hablando de política pública no una ventanilla que se abre y se cierra aun cuando se abre y se cierra todos los años y aun cuando con el Ministerio de Agricultura en el INDAP lo hacen efectivamente hace muchos años pero no deja de ser una ventanilla que atiende una cantidad limitada y promueve de cooperativas que es muy importante no le estoy restando mérito igual que Cerro Teco a otro instituto y otro instituto y por otra parte la gran estrella nuestro gran caballito de batalla es efectivamente armar un instituto una organización que comparte varios de los principios que mencionó Martín codirigido con la mitad del directorio básicamente del sector cooperativo cofinanciado poniendo una cantidad importante al Estado y otra cantidad importante al sector cooperativo con un nivel de centralización lo más importante que se pueda pero con una vocación bastante más acotada y menos pretenciosa que lo que pretenciosa en el mal sentido menos ambiciosa digamos que otras palabras que se dicen en general en la economía social y solidaria esto está claro que el eje está en las cooperativas y está claro que en las cooperativas en tanto su característica de unidad productiva las cooperativas para nosotros tienen que ser un eje dinamizador y un eje central o muy importante del nuevo modelo de desarrollo productivo que Chile necesita y nos demanda gritos básicamente de ahí que viene todo el estallido social que vivimos entendemos nosotros entiendo yo es del cual nos sentimos parte yo me siento parte de las millones de personas que se le van a la calle a protestar de que la forma de organizar la economía de esta forma no es sostenible entonces pero la realidad que nosotros nos encontramos con un sector cooperativo o sea no es que nos encontramos lo conocíamos no atrasado en general hay pocas experiencias hay un puñado de cooperativas que son competitivas a nivel internacional que son realmente productivas la mayoría son más bien pequeñas o microempresas no hay un movimiento productivamente de cooperativas hay un par de confederaciones muchas federaciones que tienen distintos niveles de organización pero aquí no había un sector demandando grandes transformaciones no era con lo que en Argentina ni en Uruguay ni en Ecuador ni en Bolivia que hay un movimiento un sector organizado los uruguayos muy institucionales como siempre muy organizados hacia adentro para negociar juntos lo que nosotros admiramos mucho también pero yo no tenía gente afuera demandando ni van al parlamento ni vienen acá a protestar porque tiene que haber y nadie se había quejado porque esta división tenía 50 mil dólares de presupuesto por ejemplo no están ni enterados digamos yo creo del sector se enteraron ahora que nosotros cosa que cuando con el diálogo permanente que hemos tenido entonces es como si te dijera una tarea que está bastante tironeada desde la voluntad política del gobierno actual pero también en un contexto en que hay que ser claro en que el Estado de Chile y la sociedad chilena no sabe mucho lo que son las cooperativas y muchísimo menos entiende lo que es la economía social y solidaria no es un concepto que existe no está definido en la ley nos perdimos una gran oportunidad en el nuevo proyecto de constitución que ha sido una mención pero perdimos el previsito por lo tanto ya no está en la constitución y cuando uno yo que hasta el 11 de marzo que fue cuando asumimos estaba del otro lado era cooperativista estaba en integración de cooperativa estudié economía social tenía una concepción más movimentalista organizaciones sociales un sujeto más amplio y complejo y heterogéneo y todas las cosas que Karin bien expuso en su carta pero la verdad que cuando uno está desde el lado del Estado el Estado por lo menos en Chile pero me imagino que en todos lados no puede promover ni entregarle recursos a algo que no existe jurídicamente y en Chile lo único que existe jurídicamente son las cooperativas existen las fundaciones pero que los ve otro organismo existen los sindicatos obviamente pero los ve otro organismo y hace una larga lista de etcétera entonces ahí se nos genera un poco una no un cuento sin cuento pero de lo que realmente se puede hacer y dónde podemos apuntar los cañones y cuáles son los objetivos y de lo que la academia la teoría y la voluntad política de las organizaciones sociales quisiese que sucediera no quiere decir que no se puede transformar pero la realidad con que nosotros nos encontramos en lo acotado que es un gobierno de cuatro años que no es nada ya se nos pasó el primero un año de tramitación parlamentaria por lo menos por un proyecto como el INAC por lo tanto nosotros necesitamos que el próximo año mandarlo en el primer semestre sino probablemente va a ser difícil que salga desde hace el tercer o cuarto año entonces tampoco tenemos demasiado tiempo ya tampoco hay ninguna garantía de que la voluntad política se mantenga con la siguiente autoridad de electas como yo decía la anterior tenía vaciada esta división digamos y no están los planes de nadie armar un instituto mucho menos con participación del 50% del directorio del sector cooperativo ni descentralizado ya ahora nosotros tenemos que conseguir todo eso en un contexto del próximo año que aprovecho de pasar el chivo como dicen los argentinos si nos ayudan nosotros para nosotros un año bastante decisivo y ya le voy a poner un poquito de emoción y de dramatismo es un año bastante importante para lo que sería el movimiento cooperativo o la economía social de la región no es menor que una economía como la chilena que todos sabemos sus características tenga un instituto y el próximo año es el momento en que lo necesitamos ya si no logramos aprobar ese proyecto el próximo año va a ser más difícil que salga y en un contexto complejo en un contexto en el cual tenemos una restricción presupuestaria muy importante muy importante Chile no está acostumbrado a este tipo al 12% de inflación no está acostumbrado a la restricción presupuestaria hace 20 años que no había una restricción presupuestaria como la que tenemos ahora y hace 30 que no había una inflación de estas características en un contexto global Chile es totalmente abierto por lo tanto toda esta crisis de los precios internacionales de los alimentos y los vaivenes de los ciclos económicos y de los sistemas financieros le afecta indefectiblemente no hay forma de cambiar eso por lo menos en el corto plazo y además un parlamento bastante fragmentado muy tensionado en el cual el gobierno tiene minoría en ambas cámaras en el cual la oposición está con una oposición muy férrea cualquier proyecto de ley que venga desde el ejecutivo sobre todo después del resultado del plebiscito en que sintió la oposición que tenía un cheque un mandato y un mandato popular más amplio que el que yo creo que realmente tienen pero por lo menos así está la discusión política en la actualidad chilena entonces nosotros tenemos una agenda bien ambiciosa lo marco eso estamos haciendo un montón de cosas pero porque creo que ahí está el nudo central y quiero enfatizar en el tema que para nosotros las cooperativas su bondad no tiene que ver su valor agregado no tiene que ver tanto con la o sea eso además digamos la solidaridad y esas cuestiones pero en realidad a lo que a nosotros nos interesa y lo que nos llama la atención y lo que nos gusta es cómo se puede hacer un emprendimiento que tiene características distintas en cuanto a qué pueden aportar a un modelo económico o productivo agotado con problemas de productividad hace muchos años cómo pueden innovar en la productividad con mucha problemática de generación de empleo nosotros no estamos buscando eso puede ser una herramienta adicional la formalización de los informales pero en realidad lo que necesitamos es generar empleo empleo genuino de un mercado privado que comanda el estado chileno no tiene no ejecutor en la economía es regulador de la economía por lo tanto y el mercado privado no está generando empleos nuevos es lo que nosotros queremos fuente alternativa de generación de empleo genuino digamos un como bien dijo Martín un esquema resiliente que son capaces de ser contracíclicos en los ciclos económicos que son capaces de tener arraigo territorial ya porque son básicamente vecinos organizados que son capaces de competir de generar competencia en el sentido de que son varios chicos que se unen para competir a los grandes ya que algo muy importante para la economía chilena y sobre todo el tema de la democratización de la toma de decisiones esa persona de ese tema de una persona un voto en que el pueblo chileno que los trabajadores chilenos sean capaces de tomar las decisiones económicas más fundamentales en Chile ha habido un avance en términos de democratización política muy importante el sumum de eso fue la convención constituyente uno puede no gustar el resultado pero más democrático más representativo que eso en Chile no ha habido desde décadas y lo que nosotros queremos es que además eso se democratice en la economía cuando digo democratizar la economía es que los trabajadores pueden tomar las decisiones fundamentales qué producir cómo producir cuándo producir dónde producir para qué producir dónde producir y sobre todo cómo se distribuye la riqueza cómo se distribuye la riqueza del proceso productivo y todo eso que es lo que porque que es lo que nosotros sentimos que requiere un nuevo modelo un nuevo modelo de desarrollo productivo es algo que las cooperativas obviamente no van a hacer por sí solas van a jugar una parte modesta o relevante en eso pero obviamente no lo pueden hacer solas pero un tipo de emprendimiento más y lo que nosotros tenemos que conseguir es que la sociedad de Chile en su conjunto sea capaz de visualizar esto como alternativa y de la mano me gusta mucho el concepto de Martín de que nosotros no queremos un instituto que centralice toda la promoción cooperativa porque primero que no vamos a ser capaces segundo cuántos presupuestos vamos a tener y tercero lo que nosotros queremos es que la posibilidad cooperativa se arraigue en todos los vasos comunicantes del Estado Nacional no sé ahora por ejemplo poner algún ejemplo está el Ministerio de Vivienda tratando de lanzar una gran política de vivienda y están empezando a hablar de cooperativas yo no creo que el instituto tenga un área de vivienda quiero apoyar y promover que el Ministerio de Vivienda haga eso el Ministerio de Cultura está haciendo líneas de apoyo para las cooperativas culturales no quiero tener especialización en eso el Ministerio de Agricultura que trabaje con las cooperativas agrícolas obviamente nosotros los podemos apoyar sin dejar de tener líneas de promoción directa obviamente creo que también es muy importante trabajar en el nivel de la federación y confederaciones para que efectivamente puedan jugar un segundo piso y puedan ser las que asuman las tareas de la producción habitual que los trabajadores cooperativos no pueden asumir las proyecciones financieras las gestiones de exportación la postulación a fondo la postulación a crédito que en general a los cooperativistas no alcanzan a ser porque están todo el día trabajando que además son dueños entonces después de la jornada laboral probablemente hacer una postulación a un fondo internacional o hacer una previsión financiera sofisticada no te va a salir muy bien a las 10 de la noche cansado después de tu trabajo entonces eso requerimos que la federación y confederaciones jueguen ese rol podría hablar mucho más pero lo vamos a dejar hasta acá porque ha llegado el tiempo muchísimas gracias Cristóbal mucha suerte y éxito en la definición y establecimiento del nuevo instituto lo que podamos bueno ya hemos estado colaborando así que en lo que podamos ir colaborando muy bien muchas gracias Cristóbal como tú bien señalabas es difícil si no se tiene una definición legal de economía social y solidaria incluso constitucional un buen ejemplo de un país que es bien adelantado en eso es el Ecuador que en su constitución ya de hace varios años habla de economía social y solidaria y de economía popular y solidaria tiene una ley especial aquí cambiar la constitución primero para eso si tenemos esa fuerza claro pero si el tema de correlación política compañeros claro yo también quisiera pero es lo que tenemos el previsito lo perdimos 72-38 bueno éxito en eso también en esos procesos que se vienen bueno Ecuador entonces es un ejemplo en esto tenemos con nosotros a Jimena Sempertegi Jimena es directora general del Instituto de Economía Popular y Solidaria del IEPS así que buenas tardes Jimena gracias por estar acá con nosotros te dejo la palabra para comentar sobre esta resolución reciente de la OIT en relación a la economía social y solidaria y el trabajo decente adelante ¿cómo están? muy buenas tardes queridos compañeros de los otros países que gusto compartir con ustedes y más aún sentirme halagada porque en verdad nosotros a través de la constitución tenemos lo que es la economía popular y solidaria bastante bien conformada y en base a eso también existen diferentes entes de control y de articulación y de fomento justamente para el apoyo hacia este tipo de organizaciones en base a eso nosotros tenemos diferentes tipos de desafío si bien es cierto en la constitución contamos con todo lo que se refiere a la economía popular y solidaria pero no por eso significa que todo está bien estructurado es más tiene que ser perfectible en el tiempo debido a los diferentes problemas que nos hemos venido encontrando ya en el desarrollo como tal del impulso que necesita la economía popular y solidaria para salir adelante uno de estos desafíos obviamente es de la integración que tenemos que tener con las diferentes actores tanto públicos como privados nosotros tenemos aquí un instituto de economía popular y solidaria que articula que fomenta que apoya a las organizaciones del sector de la economía popular y solidaria pero de la parte real nosotros dentro de la ley tenemos dividido en el sector financiero y en el sector real el sector financiero que trabaja con todo lo que son las cooperativas de ahorro y crédito y el sector real que trabaja con todas las cooperativas y asociaciones y organizaciones que son del sector productivo como tal en base a eso el instituto apoya articula y fomenta diferentes tipos de proyectos en beneficio de las organizaciones del sector real y es por eso obviamente que el instituto ha buscado se ha articulado de distinta manera en base al comité interinstitucional de la economía popular y solidaria que está formado por el ministerio de inclusión económica y social de nuestro país está conformado por la CONAFIP que es la Corporación Nacional de Financias Solidarias que es una cooperativa de segundo piso que apoya obviamente con financiamiento a las cooperativas de ahorro y crédito con créditos a nivel internacional y tenemos la superintendencia de economía popular y solidaria que un poco es la que se encarga del control y de la supervisión de que efectivamente estén con vida jurídica las organizaciones que deben de tener los principios de cumplimiento de la economía popular y solidaria que son equidad de género solidaridad comercio justo cuidado del medio ambiente el trabajo equitativo todos estos principios que ustedes deben de ya conocerlo a fondo en base a esto obviamente existe una desarticulación no todo es perfecto no todo puedo decir que es color de rosa pero estamos trabajando en ese tipo de articulación con la finalidad de que se vean beneficiadas nuestras organizaciones del sector real en este sentido y les hablo desde el instituto que estamos enfocados en el apoyo a este sector nosotros como instituto hemos generado diversos aspectos generando una especie de impulso productivo para nuestras organizaciones en donde les apoyamos dependiendo las necesidades que tengan estas organizaciones a que ellas puedan conseguir sus objetivos les apoyamos desde el servicio de capacitación asistencia técnica y articulación comercial obviamente esto es parte de los desafíos que tenemos porque tenemos un sinnúmero de problemas hay que conocer que la economía popular y solidaria lastimosamente en nuestro país está considerado que es una economía de pobres para gente pobre y no es así estamos considerando que nosotros estamos cambiando principalmente la concepción que se tiene de la economía popular y solidaria en el sentido de que la gente conozca que la economía popular y solidaria es la unión es la articulación es la fuerza que puede generar la asociatividad con la fin de generar volúmenes y alcanzar diferentes tipos de mercado a diferentes tipos de clientes y no solo a un target digamos con un nivel adquisitivo bajo y en ese sentido nosotros hemos desempeñado obviamente con el gobierno que nos encontramos actualmente de Guillermo Lazo hemos desempeñado diferentes estrategias con la finalidad de que nuestras organizaciones que hagan vender lo que les interesa en este momento es vender producir que todo lo que produzcan sea colocado en diferentes tipos de mercado y en base a eso creo que eso es lo que nos ha generado a nosotros toda una serie de actividades y de estrategias que permitan a estas organizaciones salir adelante basados en el principio de la venta y obviamente que la venta sirva para el buen vivir de estas personas nosotros lo que hemos realizado como instituto es primero la articulación como les dije con los diferentes con AFIPS con con la superintendencia y con y con el ministerio con el comité interinstitucional con la finalidad de que se genere política pública esta política pública que vaya en beneficio justamente de las organizaciones la reforma a la ley también que es algo súper importante porque si bien es cierto tenemos una constitución y tenemos una ley de la economía popular y solidaria que tiene muchos vacíos legales y que eso nos ha impedido muchísimo el actuar como instituto y es por eso que estamos en este momento trabajando en la reforma a la ley a través del comité y que esto también nos permita flexibilizarnos para poder trabajar y brindar un mejor servicio para nuestras organizaciones y asociaciones un ejemplo claro de esto por ejemplo es que en la ley indica que una unidad económica pertenecen de uno a seis personas y pasan a ser una asociación a partir de diez personas en adelante pero qué pasa si hay una unidad económica que quiera ser de siete, ocho, nueve personas ya no tiene un amparo legal para poder conformarse entonces son ese tipo de vacíos que a la larga a nosotros nos permiten no nos dejan un actuar flexible y poder canalizar y apoyar a las organizaciones estamos en proceso de la reforma a la ley está ahí en segundo debate en la asamblea obviamente nosotros como instituto nos ha tocado muchísimo movernos desde el aspecto técnico y desde el aspecto político y por qué razón esto porque si bien es cierto somos un instituto de apoyo fomento pero no perdemos la visión técnica que debemos de dar como apoyo hacia las organizaciones pero también tenemos que tener la otra visión política en donde tenemos que hacer un cabildeo respectivo en diferentes instancias del estado para poder generar este tipo de política pública que sea en beneficio de las organizaciones y que obviamente si tenemos una parte de oposición lastimosamente muchas de las veces en otras instancias del estado no ven el beneficio para la gente sino más bien ven el beneficio de si estoy o no a favor del gobierno de turno y así no debería de ser más bien en ese sentido nosotros hemos ido generando estas estas cabildeos con diferentes personas que nos han ido apoyando para que se puedan ir dando estos cambios en la ley que es fundamental para todo el aparataje de la economía popular y solidaria otro tema súper importante que nosotros hemos ido haciendo es justamente con la articulación que necesitamos basados en el mercado hemos generado un formulario de diagnóstico para ver cómo está el nivel de nuestras organizaciones porque como le dije hace un momento nosotros somos tenemos la concepción de que es una economía de pobres para pobres y por ende si es una economía de pobres lastimosamente no todos tienen un nivel educativo similar tenemos que ver cuáles son las condiciones en las que se encuentran nuestras organizaciones para saber hasta qué dialecto tenemos que utilizar con las diferentes personas y en base a eso nosotros hemos generado un diagnóstico una radiografía que hacemos a cada una de las organizaciones que se presentan a nosotros para recibir ayuda cuando tienen este diagnóstico nosotros sabemos en qué temas tenemos que capacitarles en qué temas tenemos que darles asistencia técnica y cómo puede y obviamente a qué tipo de mercados van a llegar con los productos tenemos acuerdos y eso también es otro desafío estamos con proyectos bastante interesantes porque como como Estado manejamos acá dos tipos de fondos tenemos el fondo de gasto corriente y el fondo de gasto de inversión y a través del gasto de inversión el desafío que nos hemos planteado como instituto y para apoyo a la economía popular y solidaria es generar proyectos de inversión y de fomento para estas organizaciones en donde hemos conseguido para el próximo año estamos con un proyecto con Banco Mundial hemos conseguido fondos a nivel del exterior y creo que eso es una política bastante interesante que hemos puesto en práctica el buscar qué tipo de fondos existen en el exterior y traer a nuestro país y atraer hacia el Ecuador con la finalidad de que nuestras organizaciones sean las beneficiadas tenemos un recurso que hemos conseguido para el próximo año de 29 millones de dólares en donde estos vamos a financiar proyectos de la economía popular y solidaria productivos en donde van a estar destinados para maquinaria infraestructura equipamiento asistencias técnicas especializadas en distintos aspectos para nuestras organizaciones vamos a entregar este recurso y nosotros como instituto vamos a hacer el control que los recursos vayan efectivamente para lo que se necesita en base a eso nosotros lo que pretendemos también es que se mejore la calidad de los productos que las organizaciones puedan tener productos de calidad con certificaciones y en base a eso también puedan mejorar las condiciones y puedan también los productores ya no solo vender a lo mejor en un mercado local sino también exportar dependiendo las necesidades del mercado nosotros también vamos haciendo un anclaje y una articulación de estos productores con las necesidades que tienen en el mercado ese es un trabajo que hemos visto súper importante en cuestión articulación que se requiere porque la gente no conoce lo que es la economía popular solidaria lastimosamente muchas de las veces dicen y qué es de qué se trata es más como experiencia les cuento que cuando yo ingresé al instituto como directora todos me llamaban a felicitar y me decían qué lindo que estés en esto y no tenía ni idea y decían pero de qué se trata y qué hace cómo se de quién maneja cómo es no tenía ni idea y nosotros hemos generado más bien con el ministerio de educación estamos generando una política en donde estamos haciendo conferencias a través de las universidades y a través de los colegios para que los jóvenes se integren a lo que es la economía popular y solidaria que en vez de emigrar en vez de salir del país este momento vean la posibilidad de que si tienen la idea de un emprendimiento se unan con otros chicos con otros jóvenes y en base a eso generen este emprendimiento y tienen un instituto que les va a apoyar para que puedan ellos salir adelante y con eso evitan ya la migración entonces estamos generando todo un tema de política pública interesante con la parte educativa con el sector privado para ver qué necesidades tiene el sector privado en cuanto a mercados salimos hay un ejemplo clarísimo de esto es que tengo por ejemplo una empresa que compra a Colombia la mayoría de su materia prima y no compra mis proveedores acá en el Ecuador entonces estamos este momento articulándoles para que compren directamente a través de la economía popular y solidaria y son como 1200 toneladas que lastimosamente se estaba destinando a otro país nosotros hemos empezado a generar esta articulación en beneficio de la economía popular y solidaria esos son los desafíos que hemos visto lastimosamente el tiempo ya me están aquí poniendo el reloj para que termine ya pero lastimosamente realmente un factor súper importante para todo el tema de que se dé a conocer la economía popular y solidaria y que la gente sepa de qué se trata y que sea bien manejado es el tema educado educacional nosotros necesitamos formar gente capacitar a la gente que la gente sepa lo que es la economía popular y solidaria pero no sólo el concepto como tal sino también sepa manejarlo hemos generado a través de la academia distintos tipos de maestrías diplomados tecnologías con la finalidad de que la gente también empiece a estudiar esto y obviamente pueda apoyar al sinnúmero de organizaciones que existen en nuestro país estamos hablando que nuestro país tiene alrededor de 16 mil organizaciones de la economía popular y solidaria en el sector real y realmente tener personas capacitadas que les puedan apoyar y que puedan dar un sustento para que estas puedan crecer sería formidable eso es por parte de nosotros estamos dispuestos a colaborarles y dispuestos a apoyarles en todo lo que necesiten muchísimas gracias muchísimas gracias también estimada Jimena muy interesante todo lo que están haciendo respecto a educación sin duda es un problema compartido en los países de la región muchas veces no se conoce lo que es la economía social y solidaria o popular y bueno éxito con la reforma de la ley ahí en todo lo que podamos apoyar también a las órdenes tenemos dos dos invitados más por un lado Bolivia y por el otro lado Perú quisiera primero darle la palabra a don Freddy Freddy Aruquipa Freddy es director general de políticas públicas comento protección y promoción cooperativa del ministerio de trabajo de Bolivia así que Freddy muchas gracias por estar acá con nosotros y te dejo la palabra muy bien muchas gracias por la invitación muy buenas tardes un saludo a toda la la gente que está en esta reunión y también comentarles es la primera vez que participo en este tipo de actividades ¿no? mi nombre es Freddy Aruquipa actualmente director general políticas públicas fomento protección y promoción cooperativa que depende del ministerio de trabajo empleo y previsión social ¿no? es decir del órgano ejecutivo del estado plurinacional de Bolivia esta dirección fue creada en base a la nueva ley general de cooperativas bueno yo me voy a enfocar a comentarles ¿no? del tema cooperativa pese que en la constitución política del estado ¿sí? de Bolivia hablamos nosotros de economía plural ¿no? el estado está orientado en la economía plural y son cuatro los componentes de esta economía plural ¿sí? uno es la economía estatal la economía privada y dos vendrían a ser con estas características de economía social solidaria ¿no? que viene a ser la economía comunitaria y la economía y la economía social cooperativa ¿sí? es decir la economía social cooperativa es un componente más de la economía plural del estado boliviano en ese marco de la constitución política del estado se ha promulgado el año dos mil trece la ley general de cooperativas número tres cincuenta y seis y posteriormente un decreto supremo reglamentario de esta ley que es la diecinueve noventa y cinco que orienta el trabajo ¿sí? que orienta la organización que orienta la finalidad de las cooperativas en nuestro país en esa perspectiva se ha creado dos instituciones para que acompañen el trabajo ¿sí? de consolidar de trabajar la economía social cooperativa ¿sí? uno es la autoridad de fiscalización y control de cooperativas de SAPCOP es una institución autónoma ¿sí? y bajo posición del Ministerio de Trabajo y nuestra dirección que es la dirección de políticas públicas ¿no? en función a y en cumplimiento de esta ley este marco a este mandato normativo como ustedes sabrán en el estado boliviano en nuestro país la economía solidaria o la economía cooperativa tiene una larga data ¿no? de existencia ¿sí? por lo tanto ha habido una primera fase de adecuación que ha pasado las cooperativas a la nueva ley general de cooperativas es decir en nuestro proceso de adecuación ¿sí? de cooperativas que han emergido desde hace mucho tiempo a la nueva realidad normativa en el estado boliviano ¿no? quiero señalar que en nuestro país en Bolivia tenemos más de dos mil cooperativas ¿sí? que está clasificado en tres sectores ¿no? nosotros trabajamos por sectores ¿no? la economía cooperativa del sector productivo la economía cooperativa del sector de servicios y la economía cooperativa del sector de servicios públicos ¿ya? y para solamente hacer referencia ¿no? del sector productivo ¿sí? nosotros asumimos que son fuentes directos de empleo de trabajo ¿por qué? porque nuestra ley nuestro marco normativo en el estado boliviano manda que los asociados ¿sí? asociadas y asociados son los directos involucrados en el proceso del trabajo que se realiza dentro de nuestra cooperativa por lo tanto de acuerdo a los datos que nos proporciona la autoridad de fiscalización tenemos más de 898 mil cooperativistas perdón asociados y asociadas ¿sí? es decir es un es una muy buena cantidad de personas que están asociadas en estas cooperativas del sector productivo ¿no? el sector productivo está la actividad o la clase como decimos en nuestro país clase minera agropecuaria artesanal entre otros que se dedican a la actividad productiva eso es de manera muy general ¿no? 89 mil perdón voy a corregir 89 mil 827 asociadas y asociados ¿no? que son miembros de las cooperativas activas del sector productivo eso es de manera general y escuchando las exposiciones que antecedieron y además dando escuchando las recomendaciones de la OIT creo que hay varios trabajos varios tareas por cumplir ¿sí? ¿por qué? porque en base a este proceso de transición de las cooperativas al nuevo marco normativo hemos ido identificando varios componentes o áreas que tenemos que trabajar ¿no? en el estado boliviano y además estos están vinculados a las recomendaciones que ha realizado la OIT ¿no? pero pero antes de esto como gobierno hemos venido realizando tareas como por ejemplo ¿sí? de actualización de la calidad de asociados y asociadas es decir para tener cuántos miembros de las cooperativas están activas y trabajan en la cooperativa cuáles de estas asociadas y asociados trabajan y en qué forma trabajan ¿sí? al interior de las cooperativas ¿no? y además de eso cuántos de fuentes de trabajo generan de manera directa e indirecta ¿sí? hemos hecho un estudio como ministerio una consultoría para poder identificar estos elementos pero al mismo tengo también desde la desde las políticas de Estado nuestro gobierno nacional del presidente Luis H. Catacora se ha venido trabajando por ejemplo se ha ido creando acceso de financiamiento ¿sí? con con ciertas facilidades de accesibilidad de estos créditos financieros a las cooperativas productivas ¿sí? también se ha venido trabajando y se viene trabajando que las cooperativas sean proveedores directos para las compras de las instituciones del Estado que requieren todas las instituciones del Estado requieren de ciertos productos de ciertos insumos ¿no? de ciertos servicios por lo tanto se ha trabajado en base normativa para que las cooperativas sean beneficiarias ¿sí? en el acceso de estas compras de productos y servicios por el por el Estado boliviano pero también se ha venido trabajando de manera conjunta con el movimiento cooperativo para el fortalecimiento de las cooperativas es decir falta aún fortalecer desde el paradigma o la filosofía misma del cooperativismo ¿sí? la administración cooperativa por ejemplo ¿sí? hemos venido trabajando por lo tanto en el sentido es decir fortalecimiento institucional en temas de gestión y administración cooperativa no hemos venido trabajando en temas de resolución de conflictos internos ¿no? que se ve en las cooperativas es decir no ha no se ha todavía institucionalizado estas instancias de resolución de conflicto interna de las cooperativas como el caso del tribunal disciplinario de honor cuando hay conflicto entre asociados o entre cooperativas pero en base a esta coordinación esta articulación entre entre las instituciones del Estado con el movimiento cooperativo también hemos venido trabajando ¿no? y entre otros temas ¿no? hemos venido realizando este tipo de actividades para mejorar la gestión para mejorar el desarrollo mismo de las cooperativas en el marco de la constitución política del Estado y la ley general de cooperativas y las políticas y el plan de desarrollo perdón que ha planteado nuestro gobierno nacional por otro lado también lo que hemos venido desarrollando es de que haya una profundización de la importancia del cooperativismo pero desde los niveles desde los diferentes niveles de gobierno es decir que se generen políticas públicas no solamente del gobierno nacional sino que también se generen políticas públicas desde los gobiernos subnacionales es decir gobernaciones municipios etcétera también en esa perspectiva hemos venido trabajando pese a que anterior con anterioridad carácter histórico nos ha demostrado y además esta inversión nos ha demostrado que lamentablemente a veces desconocen de la realidad cooperativa estas autoridades o algunas de estas autoridades de los gobiernos subnacionales y en algunos casos incluso del mismo gobierno nacional por lo tanto se ha venido trabajando también en esa línea para el fortalecimiento para la generación de políticas públicas desde los diferentes niveles de gobierno para en beneficio las cooperativas en este proceso de trabajo hemos identificado que hay varios retos por realizar tanto internas del mismo movimiento cooperativo como también externas al movimiento cooperativo internas al movimiento cooperativo por ejemplo hay una carencia de debate de reflexión interna de los mismos actores sobre la filosofía y la puesta en práctica de los principios y valores y valores de cooperativismo ¿sí? es decir la forma de participación la forma de poner su cuota aparte para formar parte de la cooperativa la forma de desvinculación y la forma de desarrollo mismo de esta lógica cooperativa productiva al interés de las cooperativas ¿no? en algunos casos por ejemplo se ha podido ver de que no sé si ocurre eso también en los demás países a veces lamentablemente en algunas de nuestras cooperativas prima la lógica individual o el trabajo individual cuando la esencia de la economía solidaria o la economía cooperativa es al contrario pero bueno es un reto ¿no? con estas cooperativas de reflexionar esta temática del paradigma de la filosofía de los principios y reorientar en términos de poner en práctica estos al interior de la misma cooperativa ¿sí? y obviamente para esto nosotros como Estado como institución tenemos que ¿no? trabajar de manera articulada con ellos para eso nos hemos propuesto como como dirección ¿no? como también a demanda del mismo movimiento cooperativo de hacer un plan de capacitación hacer un plan integral de fortalecimiento sobre estas temáticas y esto también tiene que ir acompañado ¿sí? con incorporar ¿sí? incorporar esta temática de la economía solidaria de la economía cooperativa etcétera en el sistema educativo es decir hay a veces carencia de profesionales que puedan manejar estas áreas temáticas ¿sí? que puedan motivar ¿ya? entonces también en esa línea estamos trabajando ¿no? para poder incorporar ¿sí? este debate de la economía social cooperativa en el sistema educativo de nuestro país por otro lado también otro de los otro de los retos que tenemos muy bien con esto termino ¿no? otro de los retos que creo que es importante a partir de esta reflexión de este conocimiento que han ido exponiendo los demás países ¿no? es creo que tenemos que generar mayor articulación ¿sí? interna y externa ¿sí? que pueda permitirnos conocer las experiencias de otros países para poder tal vez de alguna manera orientar el desarrollo de la economía para poder también a partir de eso ¿no? como decía el cierto poder general el trabajo o empleo decente al interior de nuestras cooperativas ¿sí? nosotros hemos denominado hay que dignificar el trabajo hay que dignificar esta forma de trabajo al interior de nuestras cooperativas en esa perspectiva por lo reiterar se requiere aún fortalecer ciertas alianzas estratégicas externas ¿sí? y también obviamente de que puedan también captarse fondos externos para poder apoyar para el fortalecido de la economía social cooperativa eso es de manera muy general que quería comentarles ¿sí? y agradecerles nuevamente por la invitación Bien muchísimas gracias levantó varios puntos interesantes que también han levantado otros países el tema de la territorialización o cómo se coordina con gobiernos subnacionales el tema de la incorporación de estos temas al sistema educativo los temas de estadísticas hacia actualización de la información sobre asociados y asociadas créditos compras públicas la importancia de la articulación y el conocimiento de buenas prácticas de otros países que es lo que estamos intentando hacer en esta ocasión y hacia lo cual vamos a queremos ir avanzando y vamos a ir avanzando así que muchas gracias y sin más damos paso a la a la última expositora Luz Urquiaga muchas gracias estimado Luz por estar acá con nosotros Luz es especialista de capacitación de la dirección de cooperativas e institucionalidad del ministerio de la producción del Perú así que Luz te dejo la palabra para responder esta pregunta sobre cuáles son los principales desafíos del Perú para adoptar las recomendaciones de la resolución de la OIT respecto a la economía social y solidaria y el trabajo decente adelante Luz la silencia estimada si si muchas gracias muy buenas tardes a todos ustedes como sabrán en estos momentos estamos pasando una crisis nacional acaban de de nombrar a una nueva presidenta de la república Dina Boluarte y bueno como representante del estado entonces estábamos nosotros este involucrados también en este tema bien contestando a la pregunta que se nos se nos ha mencionado y leyendo las recomendaciones de la OIT entonces allí están reconociendo también que la economía social y solidaria también son las cooperativas y nosotros en el Perú el Ministerio de la Producción es el ente rector de las cooperativas tiene como funciones la promoción y la norma somos un ente normativo de promoción y de fomento para las cooperativas nosotros venimos trabajando este varios años y lo que hemos logrado es actualizar una nueva ley general de cooperativas este tenemos varios programas ¿no? de desarrollo de capacidades para las cooperativas tenemos también programas para acceso al financiamiento pero no habíamos profundizado justamente en la recomendación de la OIT ¿no? para lograr este un 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 trabajo decente pues dentro de estas economías sociales y solidarias entonces para ello nosotros este proponemos ¿no? pensamos ¿no? que podemos este aportar o trabajar ¿no? para poder implementar esta recomendación de la OIT que en primer lugar debemos elaborar este algunos marcos normativos pero de nuestro sector de producción no podemos hablar de otros sectores ¿no? en primer lugar es un marco normativo del sector de producción para promover el trabajo decente en las economías sociales y solidarias que en nuestro caso trabajamos con las cooperativas ¿no? luego este somos conocedores que la OIT también tiene programas que viene trabajando de este tema ¿no? quisiéramos adoptar esos programas ¿no? y adaptarlo a la realidad peruana para poder este nosotros trabajar con ese programa también ¿no? en estas tres dimensiones que debe tener el programa ¿no? la dimensión económica la dimensión social y una dimensión medioambiental eso es lo que nosotros estamos pensando que deberíamos implementar un programa que ya tenga la OIT hacer lo nuestro que tenga esos tres componentes esas tres dimensiones que son importantes ¿no? y trabajar en ello una vez que tengamos estos programas nosotros tenemos que incorporarlo dentro de las de los consejos regionales de las micros y pequeñas empresas y en las mesas técnicas regionales en materia de cooperativas son espacios de diálogo de concertación de las políticas públicas que nosotros tenemos a nivel en los diferentes niveles de gobierno entonces allí colocar nuestro estas recomendaciones de la OIT para trabajar mediante este programa que pensamos de que es así como lo podemos trabajar a nivel pues nacional y todos los actores involucrar a todos los actores y luego para ello también elaborar un plan de acción para poder aplicar este programa y crear finalmente un sistema de seguimiento y monitoreo para esta aplicación del programa y así poder tener algunos resultados de impacto y ver estos indicadores también que nos indique que realmente se está cumpliendo a cabalidad con esta recomendación entonces a grandes rasgos quería un poco mencionarles de qué se trata cada uno por ejemplo en el marco normativo para nosotros los principales pues hay tratar de formular lineamientos de política elaborar también herramientas herramientas que nos puedan ayudar a este trabajo llegar a acuerdos y seguir haciendo estas actividades de promoción de generación de conocimientos y todo lo que nos recomienda la OIT en nuestro segundo punto que hemos dicho para nuestro programa que debe tener estas tres dimensiones en la dimensión económica estamos pensando pues con la finalidad de mejorar la productividad la productividad aprovechar las posibles sinergias con otras empresas el desarrollo de las competencias de las capacidades tanto de directivos de socios de trabajadores de funcionarios públicos de formación de facilitadores pensamos también formar a consultores en estos programas para que ellos puedan hacer las réplicas a todos los actores o sea capacitarlos en este en este programa también en esta dimensión económica estamos pensando que tienen que tienen que intervenir los accesos a fondos reembolsables o no reembolsables no entonces acceso al financiamiento y también fomentar aquí en esta dimensión lo que es el comercio justo equitativo y sostenible no y las diferentes formas de cooperación en la dimensión social nosotros estamos nuevamente allí pensando fomentar la innovación social la productividad el desarrollo de las competencias para el emprendimiento nuevos emprendimientos con este nuevo enfoque este propiciar el diálogo social y también este reforzar más sobre la ética los valores para evitar lo de la corrupción en la dimensión medioambiental entonces nosotros pensamos pues este que sea un entorno ahí trabajar algo para tener un entorno compatible con la naturaleza no también este que promuevan diferentes tipos de de consumo y de producción no tener en cuenta este todo lo que es el ambiente el medioambiente el cambio climático bueno para un desarrollo sostenible y la mejora de los de los niveles de vida de las personas no y bueno y ya lo mencioné entonces y y todo estas dimensiones y todo que va a tener este programa trabajarlo en los diferentes niveles de gobierno no y para que luego ellos lo coloquen también dentro de sus planes operativos institucionales y con sus propios presupuestos no y y que sea sostenible pues en el tiempo y con este plan de acción no poder nosotros tener este como algunos indicadores para poder medir tanto el avance no de de lo que estamos realizando en esta implementación de lo que nos recomienda la OIT tener este sistema de seguimiento y monitoreo no con el apoyo de todos los miembros de de la economía social y solidaria los que nos agrupan el día de hoy siempre todo con el apoyo de ustedes porque nosotros realmente no hemos trabajado este tema es nuevo para nosotros pero es importante porque las cooperativas son las que generan mayor cantidad de de empleo no que las micro y pequeñas empresas porque una micro y pequeña empresa aquí se constituye quizás con una sola persona en cambio una cooperativa no se puede constituir con una sola persona mínimo tiene que ser veinte estamos hablando entonces de veinte familias y en una MIPE de uno entonces quien genera mayor empleo son las cooperativas ¿no? y y qué tipo de empleo entonces ahí es donde tenemos que que hacer esta implementar estas recomendaciones para que el empleo sea un empleo digno decente y todo por el bienestar de de todos los ciudadanos eso es lo que lo que podemos decir de parte de nosotros muchas gracias estimada luz muy interesante su intervención espero que podamos seguir colaborando también en estos temas hay hay temas comunes también con con otros países como el tema de de la de la de la territorialización estas mesas técnicas regionales que usted hablaba de las cooperativas y también desafíos importantes como son la productividad y la innovación en las cooperativas así que muchas gracias a todos yo creo que podemos dar por por finalizado este este seminario virtual nos hemos extendido bastante en el tiempo respecto a lo que teníamos planificado pero han salido insumos muy interesantes nosotros esperamos a partir de esto sistematizar las respuestas volver con ustedes también con con algunas informaciones y propuestas también de trabajo conjunto esa es la idea de de generar estos espacios y seguir organizando actividades seminarios que tomen en consideración todos los elementos que ustedes han han mencionado porque hay varios elementos comunes que al parecer están siendo están siendo desafíos comunes para América Latina en el tema de economía social solidaria popular y popular y cooperativa así que sin más quisiera agradecerles su presencia su intervención y y desearles un un buen fin de fin de año cierre de año agradecer a la OIT por supuesto su participación al sistema de coordinación de coordinadores residentes de la región y quedamos en contacto hasta la hasta la próxima oportunidad muchas gracias muchas gracias a mí muchas gracias hasta luego muchísimas gracias para todos para todas saludos a Perú también muchas gracias Karim Karim ¿cómo te contacto? Karim